Paquillo, ¿qué tal? Te saluda con muchísimo gusto Ramón Portillo de los Ekeraitos MX. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. No, al contrario, agradecerte por estos minutos. Que sea una excelente tarta ya en España. Acá estamos todavía de día, pero tempranito acá en México, comenzando a platicar con una gran leyenda del marchismo, de la marcha española. Creo que no siempre tenemos la oportunidad de charlar con grandes figuras a nivel internacional y hoy tenemos la fortuna de que nos hayas aceptado estos minutos y de verdad que te lo agradecemos por aquí. Nada, a vosotros por la invitación y para mí es un placer hablar siempre de atletismo, de mi carrera deportiva y de charlar con vosotros que soy un experto en deporte y veo que también seguís muchísimo el atletismo. Así es, todas las disciplinas. Paquillo, caray, creo que es importante darle cobertura, darle un espacio a todas las disciplinas, a todos los atletas. No solamente es fútbol, estamos en fútbol regularmente, pero aprovechamos esta época en la que la tecnología nos permite llegar hasta todos ustedes, hasta los grandes atletas. Y qué mejor que hacerlo en esta ocasión con una leyenda, porque lo eres, del atletismo español, hablando de marcha. Y caray, encantados de tener a Paquillo Fernández con una larga historia, con una larga trayectoria, pero que, por supuesto, tomo un comienzo, Paquillo. ¿Cómo es que llega el mundo del atletismo a la vida de Francisco Javier Fernández Peláez? Bueno, yo empiezo desde muy pequeñito. Empiezo en una escuela de atletismo y poco a poco me voy pasando a la disciplina que mejor se da. También es cierto que en aquella época, cuando yo empezaba, estoy hablando del año 1986, 87, teníamos un referente de mi pueblo, yo soy de Guadir, de un pueblo de Granada, y el referente ese era el que fue mi entrenador durante toda la vida, Manuel Alcarde, un entrenador que fue atleta también, que fue olímpico en Los Ángeles y Seúl. Y prácticamente fue empezar a correr, empezar a ganar pruebas de cross, de pruebas populares de niños, que vi que podía conseguir resultados buenos y me pasé a la marcha, ¿no? Me dijo este entrenador y los monitores que había en aquel momento que podía ser buen marchador, me probaron y desde muy pequeñito ya empecé a ganar y prácticamente crecí con la marcha atlética, ¿no? Desde 10, 11 años ya he empezado a hacer marchas, competir en campeonatos de mi comunidad, en campeonatos nacionales y me he ido creciendo con resultados, con muchísima motivación porque obviamente los resultados hacen que vayas progresando y que vayas queriendo hacer este deporte y bueno, he pasado por todas las etapas desde que tenía 12, 13 años, desde que era infantil, acadete, a junior, he pasado por todas las etapas con una trayectoria bastante buena y hasta que llegué al sueño, ¿no? Que es ser llegando a los Juegos Olímpicos y después pues ser medallista olímpico. Como empezamos y nos damos cuenta, nos ponen un caramelo en la boca y logramos cosas que son mejores que la que incluso uno sueña. Paquillo, acabas de mencionar un hombre importantísimo, una figura de gran relevancia en la vida de Paquillo, tanto en la cuestión profesional como en la cuestión personal, tú mismo lo has comentado en varias ocasiones, que es el nombre de Manuel Alcalde. Caray, ¿cómo fueron esos primeros años en la escuela de Manuel? Aquel pausica Pinde Juárez que mucha gente en España te recordará también acá, tenemos la fortuna de recordar esos gratos momentos. ¿Cómo fueron los primeros años de aprendizaje al lado de quién sería tu grande maestro tanto en la vida, en muchas escuelas de la vida, como en lo que fue la disciplina de la mano? Pues yo creo que fueron los mejores, ¿no? O sea, los mejores hablando de cuando era joven, quiero decir, se progresaba muy rápido, el atletismo, la marcha atlética la estaba empezando a conocer, viajábamos mucho juntos, él me enseñó todo lo que fui como deportista y para mí Manuel Alcalde fue un referente importante. Yo creo que todo el mundo tenemos referentes importantes en la vida, ¿no? Tenemos ídolos, tenemos familiares que nos dejan huellas, tenemos amigos que nos marcan en alguna época de nuestras vidas y tenemos entrenadores y yo lo consideraba un entrenador y padre que marcó muchísimo en mi carrera deportiva porque me enseñó todo, porque no solamente en el deporte sino me educó como persona y aprendí muchísimo de él, ¿no? Ten en cuenta que él aparte también fue un gran marchador que fue noveno en Los Ángeles en los 50 kilómetros marcha y aunque no estaba en Guadir porque emigró su familia, emigró en los años 70, 60 emigró a Barcelona él estaba muy consciente de que en Guadir en nuestro pueblo en mi pueblo se podían sacar grandes marchadores y así lo consiguió no solo conmigo sino con mucho más que se quedaron en el camino pero que lograron un grandísimo éxito. Para mí la época que estuve con él hasta que falleció en el 2004 fue la mejor época y que yo he vivido deportivamente hablando no en resultados porque a partir de que murió él es donde conseguí los mejores resultados a nivel absoluto pero lo que yo conseguí con él fue grandioso ¿no? Fue quedé campeón del mundo junior por ejemplo quedé subcampeón de Europa en el año 97 y después conseguí ser récord del mundo con sus entrenamientos porque él me conocía perfectamente récord del mundo en 2002 2003 conseguí su campeón del mundo en París y después en 2004 él ya no estaba murió tres meses antes de los Juegos Olímpicos de Atenas pero yo seguí las líneas de trabajo que él me marcó o sea que su medalla es también la de Atenas 2004 ¿no? Y bueno fueron los años que yo aprendí tantísimo de este deporte que me me curtí muchísimo y que él estaba a mi lado prácticamente todos los días ¿no? se vino a vivir a Guadir y aparte hubo mucha unión porque él también tenía esa enfermedad ya cáncer y estábamos muy unidos ¿no? para mí fue fue mi padre mi entrenador y una persona que ha marcado muchísimas cosas en mi vida y obviamente no solo en el resultado deportivo como persona y bueno fueron los años más bonitos de mi vida porque aprendí mucho con él y la progresión que hice fue con él ¿no? que cuando un atleta progresa es cuando se está sintiendo bien cuando hay menos presión cuando ves que todo sale y por mi carrera deportiva la viviría en dos etapas la etapa de Manuel Azcardi y la etapa de Robert Kozenjowski que fue al año siguiente ¿no? cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Atenas ¿no? o sea que con él ha sido muy buena y aparte hemos tenido muchos compañeros que han pasado por sus manos como entrenador y todo ha sido y fue muy bonito maravilloso para bueno pues tenerlo y guardarlo porque así ha sido exactamente desde muy joven demostraste que tenías la gran capacidad para la marcha caray tenías un extraordinario maestro en la figura de Manuel como bien lo dices apenas a los 18 años te conviertes en campeón junior y estaba viendo una estadística que me dejó impactado de 98 hasta 2004 Paquillo fuiste campeón de España absoluto lo cual es una marca impresionante estamos hablando de 7 años consecutivos ¿cómo a una edad tan joven primero llegas y te conviertes en campeón junior y después te mantienes con tanta constancia con tanta regularidad siendo el mejor de todo España porque mira yo tenía yo siempre he tenido cuando hago una cosa en este en este caso me dedicaba al deporte de competición y yo siempre tenía una cosa clara que bueno yo y todos los deportistas que nos dedicamos al deporte de alto nivel queremos ganar a toda costa y para ganar a toda costa solo vale una cosa es ser muy constante y tener las ideas claras tener hambre de ganar tener ganas de entrenar y tener mucha disciplina y si de algo me he caracterizado yo ha sido de que he tenido disciplina antes, ahora y creo pero la parte fundamental de mi éxito porque yo he entrenado todo lo que me ha dicho mi entrenador y además lo he hecho como me lo ha dicho mi entrenador que es muy diferente o sea pueden decirte que hagas esto pero tú lo haces de una manera diferente perfecto Paquillo pues nos comentas precisamente de eso que te ha llevado o que te llevó en tu carrera deportiva también en la vida porque has tenido éxito en otros ámbitos Paquillo pero lo que te llevó a esa gran regularidad en España a ser durante varios años pues prácticamente el mandón en la marcha sí al final todo ha sido como te he dicho la disciplina saber que conseguir un año un éxito no era para relajarte sino todo lo contrario era muy ambicioso y lo sigo siendo en todo lo que me propongo y para mí ganar una medalla olímpica era una medalla olímpica importante pero al año siguiente me gustaba estar al 100% como si esa medalla olímpica no se hubiese conseguido para mí ha sido lo fundamental de ser tan regular en la competición y tener hambre tener hambre hasta hasta que ya no tenía hambre y entonces ya me retiré pero siempre que he estado al 100% pues las cosas me han salido más o menos bien y he podido ser un atleta de los más regulares a nivel mundial y a nivel de la marcha atlética Así es Paquillo El año 2000 llega tu primera participación en la justa olímpica en Sydney allá en Australia ¿Cómo viviste tu primera participación? ¿Cómo fue en esa ocasión el asistido primera vez a unos Juegos Olímpicos de verano Paquillo? Bueno los Juegos Olímpicos de Sydney fueron los del año 2000 fueron un poco un poco difíciles para mí ¿no? Ten en cuenta que yo era muy joven tenía 22 años venía de ser campeón de Europa en el año 98 campeón de Europa no campeón de la Copa de Europa y tercero en el campeón de Europa de atletismo en Budapest en Europa prácticamente estaba en aquellos años la marcha mundial ¿no? Sigue estando pero ahora se han unido los países de Latinoamérica muchos y por lo tanto se ha se ha pasado un poco a otros países también ¿no? a nivel mundial pero en aquella época yo venía con con ese título de campeón de la Copa de Europa de marcha por delante de Robert Kozenjowski de ser tercero en el campeón de Europa de atletismo por detrás de Ilia Marcos que después fue compañero mío y hay Galpadellera el letón y claro era era un gran marchador pero un gran marchador joven yo recuerdo que que justamente antes el año antes de los Juegos Olímpicos de Signe estaba el campeonato del mundo al lado de mi tierra en Sevilla campeonato del mundo del 99 en Sevilla y ahí también se me exigió demasiado era la época que estaba prácticamente retirándose Daniel Plaza Valentín Masana nombres muy importantes de la marcha española y yo era un un niño y tuve que coger ese ese galón de capitán y de echarme la marcha la marcha española en la espalda ¿no? pues bueno fui a los Juegos Olímpicos de de Signe con abriendo habiendo defraudado entre comillas muchísimo en el campeonato del mundo de Sevilla de 99 donde se me daba como medallista y al final creo que fui 16 y además pasándolo muy mal bueno pues fui con muchas ganas obviamente porque eran mis Juegos Olímpicos pero estaba preparado físicamente pero todavía no estaba preparado psicológicamente para para lo que se me exigía que era conseguir una medalla ¿no? creo que que hay que ir paso a paso y en ese momento pues todo el mundo quería una medalla yo era el principal que quería una medalla pero sabía que todavía no era mi momento y que tenía que esperar ¿no? que esperar fueron unos Juegos Olímpicos buenos para mí a nivel de resultados disfruté mucho como como mis primeros Juegos Olímpicos y a nivel de resultados fui séptimo fui séptimo en una carrera que bueno quedó un poco reflejada por la descalificación de Bernardo de Bernardo Segura con el sprint que hizo con Robert Skorzenjowski que lo descalificaron a los 10 o 15 minutos ¿no? y quedó marcada por eso los Juegos Olímpicos donde Bernardo Segura un gran marchador y compañero pues lo descalificaron y yo fui séptimo en aquella en aquella en aquella Juegos Olímpicos y la verdad que fue un resultado bastante importante para mí porque tenía 22 23 años no recuerdo bien y ya ser séptimo en unos Juegos Olímpicos o ser diploma olímpico es importante pero como a mí se me exigía mucho siempre se me ha exigido muchísimo pues pasó desapercibido digamos que la marcha española tiene gran cantidad de medallas gran nivel y todo lo que no sea o lo que no fuese en aquel momento sacar una medalla obviamente a nivel de prensa a nivel de de instituciones y a nivel de seguidores y afición pues no fue un resultado relevante de cara a nuestro país ¿no? pero yo estaba muy contento muy contento porque estaba construyendo después del Mundial de Sevilla donde no fue un resultado y además me encontré fatal con una presión grandísima pues era como empezar de cero y construir bien las cosas un diploma olímpico séptimo en los Juegos Olímpicos y bueno pasó esos Juegos Olímpicos de Sidney y la verdad que me llevé una satisfacción enorme por haber podido participar en unos Juegos Olímpicos mis primeros Juegos Olímpicos y después por haber conseguido un diploma olímpico que además ese mismo año también fui récord de España se lo quité a Valentín Massana bajé de hora 19 por primera vez en el año 2000 fui tercero en una copa de Europa de en el 2000 fue tercero en una copa de Europa de marcha también en Alemania hice un año muy regular yo siempre me he caracterizado por los años regulares y porque siempre he estado a un nivel bastante bueno en cualquier competición vamos a Atenas 2004 un momento cumbre en tu carrera un año complicado por una lesión complicado por la partida de Manuel que fue un momento muy doloroso pero también fue uno de los momentos cumbres en la carrera de Paquillo que es la obtención de la madera de plata en Atenas 2004 Sí Atenas 2004 fue el punto más importante profesionalmente hablando antes había conseguido un récord del mundo había sido subcampeón del mundo pero una medalla olímpica es lo más importante para cualquier deportista conseguir el máximo sueño de un deportista fue un año bastante duro también fíjate que murió en abril mi entrenador yo antes de abril yo empecé a entrenar justo antes cuando justo después o el mismo día que murió mi entrenador al día siguiente porque desde enero a abril estuve con una fractura de estrés en el metatarsiano en el pie derecho me lesioné y estuve prácticamente haciendo un trabajo de piscina un trabajo de ciclismo un trabajo de fuerza en el gimnasio pero no tocaba marcha en absoluto y prácticamente en abril empecé a hacer ya bicicleta un poco más fuerte empecé a hacer caminatas en la montaña empecé a marchar algo suave y cuando empiezo a recuperarme fallece mi entrenador que bueno que fue un 24 de abril y la verdad que que me creé así diciendo bueno me estoy recuperando por un lado a nivel físico a nivel de lesión pero me ha pegado un mazazo a nivel psicológico bastante importante pero tuve que ser fuerte éramos un grupo bastante numeroso el que entrenaba yo me hice cargo de ellos unos meses intenté intenté pues eso que me afectara lo menos posible que pudiera que pudiera entrenar los tres meses que me quedaba para el juego olímpico y teniendo claro que las líneas yo me hice un poco empecé a hacerme autodidacta ahí pero con unas líneas generales de yo conocía a Manolo muchísimo y sabía lo que teníamos que hacer los tres últimos meses antes de unos Juegos Olímpicos y más sabiendo que había tenido una lesión Paquillo teníamos una charla bastante interesante contigo ayer para recapitular para todas aquellas personas que lamentablemente no se pudieron unir el día de ayer pues rápidamente ¿cómo surge la figura de Paquillo Fernández? sabemos que eres el gran orgullo de Guadix Granada allá en España pero ¿cómo es que llegas a la escuela de Don Manuel Alcalde que en paz descanse? ¿y cómo es que empieza la trayectoria de Paquillo Fernández en un breve resumen? bueno pues como te comenté ayer un poco por encima te resumo yo empecé de muy pequeñito cuando tenía 11 años en una escuela de marcha muy concretamente de marcha eran de atletismo pero como teníamos un referente importante que era nuestro entrenador Manuel Alcalde pues él hizo un grupo de gente en el cual pues me apreció como un niño más y pronto me decanté por la marcha porque teníamos una figura muy destacada que era Manuel Alcalde que había estado en dos olímpicos en Los Ángeles y Seúl y que era un referente para Guadix y para todos los jóvenes que querían hacer deporte y un deporte pues olímpico y pensar que podíamos ser olímpicos como un paisano nuestro ¿no? eso nos llevó a entrenar y como yo muchísima gente que se quedó quizás en el camino pero otra gente que también llegó no tanto resultados como yo pero sí que estuvo en la élite internacional e incluso internacional y a partir de ahí pues éxito 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 me gustaba la marcha me gustaban las cosas proponerme retos y de un reto a otro reto pues cumplí ser uno de los mejores juniors de la final y ser campeón de Europa junior y ser subcampeón de Europa así es empezaste a cosechar muchos éxitos de la mano de un tipo que fue muy importante para ti tanto en lo personal como en lo deportivo Paquillo que fue el señor Manuel Alcalde y caray nos habíamos quedado el día de ayer con ya la consecución de llegar a Atenas 2004 y nos decías algo curioso después de la muerte de Manuel Alcalde es cuando llegan los mejores resultados por decir de alguna manera de Paquillo y nos habíamos quedado en ese momento en ese instante de Atenas 2004 que fue un año complicado primero por una lesión que sufres y después lamentablemente pues por la pérdida de Manuel Bueno realmente llegan los buenos resultados prácticamente fue mantener los resultados que ya era difícil mantener los resultados que ya había hecho con él que había sido campeón del mundo junior había conseguido una medalla en un campeonato de Europa en el 2003 y la medalla de Atenas en Bel porque aunque murió tres meses antes pues obviamente lo hice con su idea con sus líneas generales de planificación y aunque como te decía ayer me hice autodidacta en ese momento aprendí muchísimo sí que llevé hasta el día que competí en agosto en Atenas 2004 sí que llevé su planificación al dedillo y lo que él prácticamente nos conocía más porque yo sabía lo que él iba a ponerme para entrenar y básicamente hice lo que lo que habíamos planificado y cierto que después pues el año siguiente en 2005 pues cuando falleci mi entrenador en 2004 yo hablé ya con Robert Koszeniewski para preguntarle si él se iba a retirar a los Juegos Olímpicos de Atenas y que si él se iba a retirar después de los Juegos Olímpicos de Atenas me gustaría pues entrenar con él y que me llevara a la planificación en aquel entonces me acuerdo que hablamos en Coruña en el mes de junio y decidimos esperar a los Juegos Olímpicos que terminaran nuestras competencias nuestras competiciones y después hablar pues nada terminaron los Juegos Olímpicos él fue campeón olímpico en 50 yo fui subcampeón olímpico en 20 kilómetros y aparte de ahí pues tuvo nuestra relación profesional que antes eran dos rivales y en esta ocasión pues ya era entrenador atleta que fue una relación muy buena muy fructífera en cuanto a resultados y que fueron años muy positivos porque 2005 2006 2007 y 2008 todos los años estuve sacando medallas fui con él dos veces subcampeón del mundo y gané dos copas del mundo aparte de ser campeón de Europa en 2006 también entonces fue algo nuevo algo diferente porque yo era una persona competía mucho por ahí fuera pero la decisión de tener un entrenador internacional que no fuera español pues obviamente era nuevo para mí me tuve que adaptar a una planificación nueva a un sistema de entrenamiento nuevo a una serie de cosas difíciles para mí pero que era lo que me motivaba y gracias a esa motivación que tuve pude seguir cosechando éxitos y estar al 100% siempre es verdad que no pude ser campeón del mundo gané dos copas del mundo pero me faltó quizás la guindilla después de ser campeón del mundo pero es cierto que había un gran rival en el entonces que era Jefferson Pérez y que en esos tres mundiales que competí con el segundo pues fue el primero y nunca ha cambiado el segundo siempre lo único que cambiaba era el tercero pero muy satisfecho muy satisfecho con esa nueva etapa que tuve y bueno se ganaron muchísimas competiciones estuvimos trabajando muy duro y fueron años que me dedicaba mucho a Polonia con un idioma nuevo todos fueron años difíciles pero futíferos a la hora de conseguir éxitos y para mí pues en aquel entonces lo importante era que lo pasara mal o que echara de mal lo importante como cualquier deportista de élite y con ambición a sacar resultado que tuviera mejor o peor en cuanto a sentimiento de tierra ¿no? Así es Paquillo ¿qué se siente tener o que la gente sobre todo aquellos grandes competidores con los que tuviste la oportunidad de ir palmo a palmo en la marcha como Jefferson Pérez que bien lo dices fue tu gran rival de repente como que sí faltó esa serista en el pastel del campeonato mundial pero siempre estuviste ahí estamos hablando de que tres platas son números importantísimos son números muy relevantes pero por ejemplo escuchas tu entrevista de Jefferson Pérez y siempre se expresa de manera extraordinaria de tu persona el mismo Korsenovsky que pasó de ser tu rival a ser tu entrenador ¿qué se siente que grandes rivalidades deportivas fuera de tengan una opinión tan extraordinaria en relación a Pajillo Fernández? Yo me siento vamos creo que lo importante de esta vida podemos ser competidores podemos luchar por medallas podemos ser los mejores del mundo o los mejores en unos Juegos Olímpicos pero eso se termina y después viene la vida normal de una persona de la calle y tenemos que intentar pues cuando termine todo eso dentro de de la entre comillas que hubo en la competición ser amigos porque es lo que nos llevamos de esta vida de esta vida deportiva de este sacrificio diario que hacemos de esa tensión que tenemos en los grandes campeonatos porque había mucha tensión o sea yo tenía mucha tensión incluso en el comedor antes de la salida había una tensión una rivalidad sana pero era una rivalidad con tensión con saber que él puede ganarme o yo le puedo ganar aunque no jugábamos un título importante al final todo eso podía en algún momento estresar nuestras vidas pero a la hora de terminar nos dábamos un abrazo nos dábamos la mano y nos felicitábamos pero ahora quien ganó y todo eso se ha quedado ya grabado después de la competición y tenemos muy buena amistad yo concretamente con Jefferson pues he hablado alguna vez estoy hablando de vez en cuando me ha pedido algún favor para algún marchado de Ecuador que tenía que hacer unas pruebas en España para mejorar biomecánicamente la técnica y bueno hablamos seguimos siendo amigos y eso es lo bonito de este deporte que los grandes rivales los grandes rivales que en aquel momento él me quitó tres mundiales y yo le gané una copa del mundo en Coruña y en aquel momento podríamos tener rabia porque había quedado segundo o porque él había quedado segundo pero ahora somos amigos es otra etapa de nuestra vida y cada uno nos dedicamos a algo diferente y creo que eso debería ser así siempre en las próximas figuras del atletismo los marchadores mantener esa rivalidad pero después esa amistad que creo que es lo bonito de este deporte y lo bonito de los deportes en general y lo bonito y lo bonito y lo bonito Gracias.